Hola mi gente, hoy les traigo chismecito nuevo. Resulta ser que las cosas entre Yailin la más viral y Karol G están muy intensas, pues mucho se está hablando de eso y también sobre las pruebas que salieron a la luz, donde al parecer se confirma que Karol G y el conejo malo, Bad Bunny, tienen una relación en secreto. Recordemos que la tiradera entre la colombiana Karol G y la dominicana Yailin la más viral comenzó cuando la dominicana Yailin la más viral decidió burlarse en publico de la colombiana Karol G quien en años pasados se iba a casar con el boricua, Anuel AA, pues por algunos inconvenientes ella se separó de él. Pero la dominicana no tuvo compasión para decir en un video que ella es mejor que Karol G y que ella sí se iba a casar con Anuel, pues Anuel se casó con la dominicana, quien publicó una foto en Instagram y un video. Por otro lado Karol G no había dicho nada al respecto, hasta que publicó una historia donde podíamos notar que era dirigida claramente para la dominicana Yailin la más viral, donde había mencionado que ella sí sabe respetar el mundo artístico, pero sí mi gente a lo que seguramente vinieron. Karol G y el conejo malo, Bad Bunny, tienen una relación en secreto. Pues, muchos sabemos que recientemente Karol G se pintó el cabello de rojo, color, que representa a la sirenita, color que tenía tiempo con ganas de colocarse, pero ella decía que estaba muy aferrada al color azul, puesto que le recordaba a Anuel y también le recordaba los mejores momentos de su vida y su carrera. Pues, un mes después, se le vio con el conejo malo en una discoteca. Justo después de publicar una foto donde se podía ver con poca ropa y en un hotel, veamos el video. Como pueden ver, allí está el conejo malo ingresando a la discoteca con la bebesota Karol G. Muchos de sus seguidores comenzaron a comentar que sería algo muy bueno, puesto que el conejo malo, a pesar de todo, es una buena persona y un buen partido para la bebecita, pues ambos tienen muy buen reconocimiento y no solo sino que tienen mucha química, y esto no lo digo yo. Esto es lo que se está hablando por todo el internet. Muchos desean que su relación sea cierta y al parecer nos están dejando muchas pistas y con este video donde se les ve juntos y completamente solos. También se mencionó que el conejo malo le dedicó muchas de sus canciones a Karol G. Recordemos que existe una canción del conejo malo donde dice la frase, tú no eres bebecita, tú eres bebesota. El nombre de esta canción está titulada Me porto bonito y forma parte de su más reciente álbum. Y en otras canciones que ha publicado, nombra mucho a Karol G o deja una referencia para ella, pues esto lo estábamos dejando pasar por alto. Pero sí sospechábamos que entre este dúo de Karol G y Bad Bunny había algo. Por otro lado, el boricua Anuel AA no ha hablado nada al respecto, pero se espera que posiblemente dedique unas historias a todo lo que está ocurriendo. Recordemos que Anuel al ver que Karol G estaba saliendo supuestamente con el cantante fake. Se mostró celoso dedicando muchas historias para Karol G. Estamos muy ansiosos al igual que ustedes porque Anuel opine algo al respecto o se confirme la relación entre la bichota y el conejo malo. Por otro lado, Jailin comenzó a utilizar el color rojo en su cabello y mencionó que no piensa utilizar otra peluca, pues mencionó que de todas se queda con la roja y que ese es el color que la representa. Claramente llamando la plagiadora, pero sí mi gente me gustaría saber su opinión más sincera en la caja de comentarios. Recuerden que dejando un comentario positivo referente a este video, se pueden ganar un saludo como los que verán en pantalla. Sin más un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.